Muy buenos días con todos. Hoy queremos hacer llegar un cordial saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están en diferentes lugares del país. Queremos saludar con un bonito San Juanito, cantando como yo canto, al ritmo de las guitarras y al son del acordeón. Vamos compañeros, un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.